La industria agroalimentaria de Madrid ha dado un salto cualitativo extraordinario gracias a iniciativas como esta, que han hecho una apuesta decidida por la profesionalización y por la calidad y también por la sostenibilidad, como se decía aquí. Es decir, es una combinación entre el mantenimiento de este espacio natural tan maravilloso con una industria moderna, con las últimas tecnologías y además con un producto acabado de una extraordinaria calidad. Un producto que es exclusivo, como se ha dicho aquí, y que puede competir con los mejores en Madrid y fuera de Madrid y fuera de España. Y esa es una seña de identidad de nuestra comunidad que también se extiende al ámbito agroalimentario. En Madrid tenemos 4.600 explotaciones ganaderas y desde luego tenemos que conseguir la especialización y esta magnífica calidad que hoy podemos ver en esta instalación. Porque esa es la ventaja competitiva que vamos a tener en los próximos años. Yo creo que ellos han sido visionarios en este asunto desde hace mucho tiempo, han hecho un trabajo extraordinario. Es verdad que hemos colaborado de manera importante, pero sin su dedicación, sin su esfuerzo, sin esa visión y sin ese compromiso con la calidad del producto, sería muy difícil que hubiéramos podido llegar a concluir un proyecto como este que estamos visitando.